¿Cómo hemos querido convocar esta última rueda de prensa, o este último espacio de rueda de prensa, pues para agradecer a la ciudadanía de Coim por ayudarnos en esta labor de oposición, porque gracias a ello, por lo largo de este 2022 que acaba, hemos presentado más de 20 mociones al Pleno Municipal, así como infinidad de ruegos y preguntas, mociones que han ido desde solicitud de mejora en distintas partes del municipio, como ese nuevo acceso a la barriada Las Flores del recinto ferial que se está ejecutando, también ese parque en el río de la Villa que también está dando sus primeros pasos de ejecución, y también otras infraestructuras que todavía quedan pendientes, pues como la mejora de la Plaza de Andalucía o el Mirador de Sierra Gorda. También hemos presentado mociones relativas a la sanidad, pidiendo ese tercer equipo de urgencias para el municipio de Coim, mejora de servicios como es que vuelva todas las competencias de la oficina liquidadora al municipio de Coim, también en empleo, con la recuperación de todos los servicios de Andalucía a Orienta. También hemos apostado por nuestros caminos rurales, haciendo llegar la multitud de peticiones de los vecinos de Coim en relación al estado de los caminos rurales, como el camino de Alozain, el camino de Elegido o el camino del Cortijo Benítez. Y como no, también hemos hecho todo lo posible contra esa nueva tasa que ha implantado el equipo gobierno del Partido Popular, recogiendo firmas. Agradecemos a los vecinos y vecinas de Coim su compromiso también al respecto y presentando firmas ante el Pleno Municipal, aunque ya sabemos que la mayoría absoluta, el rodillo de la mayoría absoluta, puede ser que el equipo de gobierno haya subido los impuestos como lo ha subido, esa barbaridad, ese sablazo en el IBI y también esa nueva tasa que ha implantado a los vecinos y vecinas de Coim. Para este 2023 queremos desearle a los vecinos y vecinas de Coim un feliz año, un feliz año nuevo, un año que sea más próspero, un año que sigamos avanzando en alcanzar servicio y bienestar y un año que esperamos que nos traiga un nuevo equipo de gobierno al Ayuntamiento de Coim para de esta manera poder acabar con esa nueva tasa implantada, poder también mejorar servicios que se establezca de una vez por todas, un plan de barrio que permita que la inversión llegue a todas las partes del municipio, acabar con esa dejadé, con esa suciedad que existe en el municipio de Coim, acabar con esa dejadé, con los parques, las plazas y las zonas públicas del municipio de Coim y crear más oportunidades de empleo para la población coineña. ¡Feliz año nuevo!